Hoy voy a tratar de abordar un tema complejo y con muchas aristas, como casi todo lo que tiene que ver con el ambiente y la sustentabilidad. Parece ser que el Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, habría realizado comentarios en un evento desarrollado en la sede de Techin, donde le restaba valor e importancia a la inversión en energías renovables. Aparentemente el motivo era que Vaca Muerta nos va a dar gas barato. Si ahora hurgan en el Twitter del funcionario, verán elogios a la energía eólica y solar y también a la labor de Vaca Muerta. Si bien Iguacel nos tiene acostumbrados a declaraciones fuera de tono, como cuando derrapó en algún comentario sobre la suba de tarifas, hay que recordar que el Gobierno Nacional ha venido impulsando los planes renovar, las licitaciones y las adjudicaciones para incrementar en la Argentina la incipiente generación de energías limpias. También es cierto que el Gobierno de Macri ha apostado con fuerza al desarrollo y al nacimiento de Vaca Muerta, que en los hechos, además del campo y eventualmente el turismo receptivo, es uno de los pocos ámbitos donde se generan divisas en gran número para el país. Aquí vienen los problemas y las aparentes contradicciones. Lo que existe es una puja entre lo urgente y lo importante, entre la responsabilidad del presente y la perspectiva futura. Por eso cuando decimos que hay problemas globales, no se pueden resolver desde el aislamiento de un país. Estamos tratando de analizar todas las miradas a problemas reales. Ya sucedió con el Amazonas. Brasil y el resto de los países sudamericanos que poseen en su territorio una porción de ese gran pulmón del planeta. Están obligados a conservarlo y mantenerlo, pero al mismo tiempo sus poblaciones tienen necesidades y hay intereses que buscan horizontes más rentables. Tal vez el mundo global debería compensar a esas naciones para que no destruyan el Amazonas, porque en definitiva todo el globo depende en gran parte de él. Lo mismo debería suceder con yacimientos de la envergadura de Vaca Muerta, una de las grandes reservas de combustible fósil con potencial de extracción no convencional. Está en suelo argentino, en el subsuelo argentino. Obviamente genera impacto ambiental, pero al mismo tiempo puede ser generación de divisas, empleo y desarrollo económico para una región. Es evidente que hay serios conflictos de intereses. Algunos de esos intereses escondidos pueden portar banderas verdes también. Europa prohibió el fracking porque seguramente no tiene nada que extraer ya de sus entrañas, así cualquiera. Muchos sectores desarrollados lo que no quieren es competencia, no es que les interese el medio ambiente. Por eso la visión debe ser necesariamente integral. Es verdad que tenemos que cambiar la matriz energética del país y en forma urgente. Es real que el cambio climático es un serio tema global, por eso la acción para que tenga los mínimos resultados deben causarse de manera coordinada por el espectro más amplio posible. Los intereses económicos no se pueden soslayar, las necesidades del aquí y el ahora tampoco, pero lo que no podemos perder nunca es el objetivo del cambio de paradigma, ya que para construir un mundo necesariamente sustentable nos aguarda un largo, pero muy largo y sinuoso camino.